Y bueno, ya después de algunos días que no había subido video, quiero mostrarles un poquito de cómo tengo a mis conejitos. Como saben, yo soy cunicultora, me dedico a la reproducción y venta de conejos. Entonces, aquí es donde los tengo. Yo los tengo en jaula. Sí, a mí tampoco me gustan las jaulas, pero la verdad es que sí es muy necesario en mi caso, ya que tengo muchos conejos, no puedo tenerlos sueltos. Porque entonces no llevaría un control, un registro de todos mis conejos. Entonces, habría cruzas entre hermanos, padres, nietos, sobrinos. Entonces, se haría todo un relajo y es súper importante para mí tenerlos encerrados. No siempre, a veces sí los saco, pero no están viviendo, digamos, sueltos. Y aquí en este caso, como pueden ver, este es el piso. Son de rejas. Y sí, sí pueden lastimar sus patitas. Es por eso que yo utilizo la paja. Nada más que ahorita no les puse porque quiero que ustedes lo vean. Yo les pongo esta paja que está en el nido, que las pongo en el suelo. Obviamente hay que estarle poniendo muy, muy seguido porque se les cae o se lo comen también. Aquí en este caso, yo tengo, pues utilizo mucho lo que es la malla o la tela. En este caso, es pollera. Porque aquí, como pueden ver, los bebitos se salen del nido. Entonces, para ellos, pues por cualquier orificio caben. Miren, por ejemplo, este cuadrito que ven, los conejitos caben. Estos de gazapos caben. Entonces, hay que protegerlos. Que recordemos que los conejitos son animales de presa. O sea, están, ellos son presa. Son, son fáciles de, pues de atacar. Por animalitos como este, principalmente. Que aquí Pili la tengo porque, pues es importante para la granja. Ya que ella mantiene la granja libre de ratones. Pero también atacan los conejitos. Entonces, hay que protegerlos. Es por eso que protejo, miren. Como pueden observar, aquí les pongo todo alrededor. Esta tela de, tela de criba, le llaman. Para que ellos estén más resguardados. Y pues sí, es importante protegerlos. Porque recordemos que ellos son presa fácil. Se estresan también muy fácil. Deben de tener su espacio únicamente para ellos.